Hoy les traigo un alimento que es súper fácil de cocinar y que se compara con el arroz, pero que es muchísimo más nutritivo. Estoy segura que ustedes ya lo conocen o la conocen, se trata de la quinoa. La quinoa, algunos la llaman como el grano madre porque tiene tantos beneficios que es impresionante, originaria de los Andes, de Perú, de Bolivia. Este era el gran secreto que ellos tenían pero que ahora hemos descubierto desde hace algunos años en esta parte del mundo y que realmente personas como yo, veganas, que no consumimos carnes, pues nos hemos apoderado de la quinoa porque no puede faltar en nuestra cocina. Este grano, o mejor dicho, es una semilla, pues nos puede proveer una gran cantidad de beneficios. Realmente este grano es súper fácil de preparar, pero eso sí, quiero advertirles algo. Esta quinoa que nosotros compramos acá está prelavada, es decir, ya esa saponina, que es esa capita antinutriente, la llaman un antinutriente, que contiene este maravilloso alimento, no está aquí porque está sido prelavada. Pero si usted compra quinoa en cualquiera de sus variedades, porque hay diferentes colores, pero el negro, el rojo y este blanco son los más conocidos y este es el más fácil de preparar, yo le recomiendo que la ponga a remojar, que la lave bien lavada para sacarle las saponinas y la ponga a remojar por lo menos seis horas, porque si no, cuando usted la prepare le va a quedar amarga. Esta no me va a quedar a mí amarga y usted no me va a ver lavándola porque pues ya no le hace falta, ya viene prelavada, ya viene preparada para cocinarla directamente. Entonces no olvide eso antes de hacerlo. Es muy fácil de hacer, como se hace el arroz blanco, nada más necesita dos tazas de agua, necesita una taza de quinoa y sal al gusto. Como Andrés está aquí, yo voy a hacer dos tazas de quinoa con cuatro tazas de agua y pues le vamos a poner su poquito de sal. Vamos a hacerla simple, sin nada. ¿Por qué? Porque cuando tengamos esta quinoa ya preparada así, de una manera simple, que nada más tiene sal, pero sabe delicioso, ustedes se van a dar cuenta, podemos utilizarla en infinidades de platos. Además, si usted no la quiere preparar con otras cosas, la puede utilizar reemplazando el arroz blanco y créame que es una forma súper interesante, inteligente de reemplazar el arroz blanco porque esto sí tiene nutrición, esto sí tiene de verdad beneficios para nuestra salud. Es una proteína completa porque contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Así que aquí, las personas veganas conseguimos proteína vegetal completa, sin necesidad de estarnos preocupando que no estamos consumiendo suficiente proteína. Además, es alta en fibras y tiene muchos minerales, como el manganeso, el magnesio, el calcio, el fósforo y el cobre. O sea, cuando usted está comiéndose un plato de quinoa, está comiendo realmente pura alimentación. ¿Me acompañan a prepararla? Y aquí tienen la quinoa cocida, simple. Solamente utilizamos sal y agua y eso fue todo. Pero usted la puede utilizar o la puede cocinar como usted quiera. Le puede agregar vegetales a la hora de cocinarla o se los puede agregar después. Una cosa que les quería decir, miren como esta quedó granosita, porque depende de la cantidad de agua que usted le ponga y del tipo de quinoa que usted compre. Practique, póngale más agua, menos agua, igual como hace con el arroz. A veces si le ponemos mucha agua al arroz, queda pegostoso así, a veces queda sueltito, pero también depende de la calidad del arroz que usted esté usando. Así que experimente con la quinoa. Este es un grano maravilloso que le va a servir para muchas cosas. Yo como vegana lo utilizo en cantidad de platos, como acompañante para reemplazar el arroz, como ya dije, si hacemos tofu, tempe, cualquier otro tipo de vegetales. También lo comemos en ensaladas. Aquí en el canal de YouTube vas a encontrar la ensalada tabule latino. Vas a ver ese video y te va a encantar prepararlo porque lo hacemos con quinoa en lugar de utilizar el trigo. Y es algo que es muy bueno para las personas que tienen sensibilidad al gluten o que tienen la enfermedad celíaca. Así que también van a ver en mi canal de YouTube otras recetas que preparo con quinoa y que aparecen en mi libro Mi Ayuno Intermitente. Hacemos muchas cosas aquí con quinoa porque la quinoa realmente puede ser un alimento que puede reemplazar y que puede ayudarnos a obtener mucha más nutrición cada vez que comemos. Además, es baja en calorías. O sea, tiene calorías, pero usted puede comer un poco y no es una cosa que le va a afectar con la cantidad de calorías que está consumiendo. Usted va a ver más recetas aquí. Así que, por favor, le pido que se suscriba aquí a mi canal de YouTube, que me siga en mis redes sociales y que me dé un dedito para arriba aquí a este video y a muchos más. Voy a probarla. A ver qué tal me quedó, aunque ya yo la veo y la huelo y sé que está. Siempre queda bien. Delicioso. Pruébenla. ¿Qué pasó? Yo pensé que la grabación se había caído mal. Está bien, Andrés. Él, como yo, lo hago pasar hambre en las grabaciones. ¿Qué tal quedó? Quedó buenísimo. Le eché un chorrito de aceite de oliva. Así, nada más. Y se la come. Y no pasó nada. Tomatito, picadita, cebollita, picadita. Vamos a hacer una ensalada para la quinoa intermitente. Nos vemos pronto. Chao. ¿Está bueno, Andrés? Delicioso. ¿Quieres más? ¡Gracias!